Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte otra vez acá en el programa junto a ustedes y bueno, para contarles que la pesca en la costanera está repuntando bien la variada carpas tuvimos todo el año, todo el invierno fue un invierno muy leve entonces permitió a todos los amantes de la carpa, que son muchos puedan venir a practicar este tipo de pesca acá no más y sin un alto costo si hablamos de pejerrey, ya están bajando los pejerreyes grandes estos se arriman con viento sur, sudeste es cuando más rinde, recuerden que esta temporada ya estamos hablando mitad de septiembre la pesca variada se está sentando y los días de mucho calor no son tan efectivos para pescar pejerrey o sea que tenemos las dos chances, digamos todavía hay pejerreyes, pero ya está entrando la variada si, la pesca no está sentada, la variada pero está empezando está empezando, si, variada entendemos bagres claro bagres blancos, bagres amarillos hay veces que andan porteños y hay veces que tenemos el río agitado y muy crecido que han sacado mucha cantidad de patí bueno, si y bueno, la carpa han sacado mejor río planchado claro tanto alto como bajo, si? bueno, que convito tenés para los amigos de pesca? bueno, acá tenemos una caña de la marca Water Dog es telescópica en tres tramos la vamos a poner así, así se puede ver bien bien, si es una caña de medio lance ¿tres metros? tres metros de largo nos permite utilizarla para todo lo que es la variada y para pescar pejerrey de fondo es una caña que viene con portarril a rosca y un reel también de un rulemán, si? el conjunto vale 660 pesos linda oferta, eh? si también tenemos, bueno, tenemos ofertas de pejerrey para despedir la temporada también de la firma Water Dog económico, 620 620 la caña telescópica por la ríla cremallera que lindo rígito el ríl tiene dos carreteres y dos rulemánes si? por supuesto también de la firma Water Dog un conjunto para tener en cuenta la verdad que si bueno, también decirles a todos los amigos de El Pescador acá en Puerta de Pescadores tenemos todo tipo de carnada mojarra río, mojarra salada masa, filé filé coloreado todavía queda gusano para los amantes del pejerrey chico así que y que no dejen de pasarse por acá por la costanera parque Los Niños toda esta zona hago extensivo hasta Olivo, San Isidro que los días buenos está la pesca pareja para todos el pesquero del pueblo acá en la costanera si, es muy bueno y rendido por suerte bueno, gracias Francisco nos vemos bueno, hasta la próxima chao